Hola, en este momento nos encontramos en el Salón de la Intercontinental donde se está haciendo las pruebas para el Fashion Week que van a ser mañana. Como pueden ver atrás de mí, tengo todos los modelos que están haciendo las pruebas de maquillaje y peinado. Más adelante vamos a hacer un recorrido por todo lo que va a ser el montaje, la pasarela, las pruebas y los modelos. Un minuto y no quiero ver lindas. Hola, estamos aquí en el backstage del Mercedes Fashion Week, estamos con la modelo Marcia. Hola, hola. ¿Qué te ha parecido el evento, digamos, qué te parece la organización, qué te ha parecido todo? Excelente, creo que está bien medido la parte de maquillaje, la parte de estilistas, está fuerte el ensayo a nivel aquí de modelos. Creo que todo va caminando bastante bien. Hola, en este momento nos encontramos en lo que es el backstage del Fashion Week San José de Costa Rica. Hoy es la fecha número 1, 30 de junio, jueves, donde se va a dar inicio para lo que es el Fashion Week. Y ahora estamos con la famosísima Leonora Jiménez. ¿Cómo estás, Leo? Fue pucha famosísima, qué linda. Así es. Es que me tiene mucho cariño. Muy contenta, tan emocionada seguramente como vos. El ambiente es lindísimo porque es como se vive en New York una semana de la moda, la viviremos en Costa Rica. Las modelos se ven preciosas, la ropa está lista, todo está preparado, la música y verdaderamente creo que va a ser un evento precioso. Excelente. ¿Qué ha sido todo lo que son las corridas de la producción, la logística, todo? Contanos de eso. Bueno, hacer un evento de este calibre en Costa Rica obviamente es muy complicado porque no hay un precedente. Entonces todo es nuevo, estamos aprendiendo en el proceso, nos hemos equivocado muchísimo, pero verdaderamente yo creo que hemos logrado un conjunto muy apropiado. Muchísimas gracias, felicidades por este nuevo proyecto y un abrazo y un beso muy grande para todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!